La cultura tradicional de nuestros ancestros aquí en Tumaco no está marchando bien. Anterior la cultura era popular, la cultura hoy es comercial. A las personas mayores no nos tienen ya como en cuenta, porque ellos dicen que eso ya pasó, que eso ya es viejo. Nosotros estamos solos. Todo lo que sé es por mis abuelos y mis bisabuelos. Como profesora, empecé a los 14 años así. Me gusta transmitir mi saber a otras personas, al pesar que a mí no se me paga. Pero me ha gustado, me nace. ¡Suscríbete al canal! Cansadita, aquí que estamos con esta señorita. Mi nombre es Julia María Montaño. Tengo ocho hijos. Tengo 26 nietos. Mis raíces son africanas. Me gusta la música. Me gusta la artesanía enamorada. Me ha gustado trabajar y tengo 81 años y todavía estoy trabajando. Y me siento orgullosa por el don que me han dado de mamita Julia. Al mirar el sacramento de la tierra, dulce prenda. Para mí, la tradición es la herencia más grande que hay en este mundo. Las artesanías de nosotros son herencia de nuestros antepasados. Este fue el florón por el callejón. Dando vueltas más por el callejón. Somos compositoras. Sabemos de danza. Sabemos también de velada. Decidimos hacer un grupo de cantoras. Pero éramos artesanas. Artesanas unidas cantautoras de Tumaco. Mezclamos el canto con la artesanía. Nos unimos como para recreación, como para una hermandad. La fortaleza es el recurso humano de ellas. Y la debilidad es el recurso monetario. Es decir, debilidades que son... Porque hay muchas que somos desplazadas. Tenemos un compañerismo muy elegante. Pero elegante, elegante. Desde que yo la conocí a ella, ella le decían a mamá Julia por respeto. Es una mujer muy prendedora. Y por eso nosotros adelante es adelante con ella. Me sirve trabajar con mis compañeras por los sufrimientos del desplazamiento de mi finca. La pérdida de mi esposo. La pérdida de mi ganado. La pérdida de todo. Entonces lloro mucho. Y cuando yo me junto con ellas, me dan un valor. Me dan fortaleza. Porque cuando me ven llorando, ellas dicen, no compañeras, no hay muertos con trasteo. Y entonces me desahogo. En cada reunión que hacemos, vamos aprendiendo más, más, más. Y esa experiencia se le pasa a los niños. ¿Para qué sirve el sobrero? Para colocarse la cabeza. Para bailar que un lado. ¿Sí? Sí. ¿Para bailar qué? Un lado. El taller con los niños es enseñarles la música. Principalmente a tocar el bombo y a cantar y a diferenciar los cantos. Le sirve mucho a ellos para compañerismo y aprendizaje más que todo. Ese es el valor que tiene el semillero. Para mí, mamá Julia es una mamá y una profesora que me enseñan muchas cosas. Mamita, mamita, vámonos de aquí. Yo siento por mamá Julia amor. No hay apesindades. Nosotras somos la sembradora. El semillero sirve para conservar las tradiciones. Esas tradiciones van pasando de unos a otros a otros a otros porque ellos ya van creciendo y desde que las semillas no se pierdan entonces no puede morir la cultura tradicional. Y las hormiguitas respetaban a la reina. Como decir la abuela, la tatarabuela. Entonces, ¿ustedes qué hacen conmigo? Respetarla. Respetar. Respetar. Yo vivo enamorada de la tradición. Vivo enamorada de la música. Vivo enamorada de transmitirle a los niños lo que yo sé. A mí me parece muy importante de que los niños sepan cómo llegaron sus antepasados. Si nosotros no sabemos que esas tradiciones son valiosas no podemos respetar a nadie. La tradición de los antepasados la conservo, la conservaré hasta que me muera. Aspira para mi vida unos contratos como para ir a enseñar unos sueños a una universidad. Matilde, dame tu mano. Para Tumaco lo que sueño es que a mí me acabe la cultura. No importa que ellos aprendan. No miro tocando a bombo el niñito. Para mí eso es lo más encantador. Que miro que lo que siembro coseché y la semilla que sembré pudo crecer esa semilla. Que si se enteré en el mentido le va a brillar no le va a brillar en el mentido.